La vida es un trip, siempre andamos con el trip Richalo, Pate, Philippe, Bon Appetit Todos los restauran el creek, el carro frente de mí El VIP, el baile me conoce Fotos afuera, ellas tirando poses Culo apretado que el pantalón descoce De 12 años los wikis escocen Tengo la nota, tengo la copa que se vacía Y viene otra Mexicana me pide mota Su presidente ya es por mi botan, yeah Pago clases de tenis Nos compramos en JCPenney Hoy 85 en las tenis Michael Jordan, A.V. Phoenix Quemando como el sol de Phoenix Mis movistas top ten en Netflix Los booty de Straver y Kiwi Aquí to' las babies tan sexy, tenemos el OnlyFans Calladitas todas se van Le doy uso como a mis bands Las bands, frente a los moles Como play tenemos los controles, oh yeah Mira y le aplaud, que manda el menú Que quiero fumar y ando con el crew Andamo' en la jungla, Gorilla Glue FPL, yo le doy luz Ando encendido Estos cabrones por ninguno ya me guío Si me ven no te molestes, pana mío Te pillamos y haz la nota como mío Este river tiene algo en común con la suite Son presidenciales Los vuelos no son comerciales Todas mis historias son controversiales Quieren copiarme, pero no les sale Su voz demasiado caliente Como los asientos en mi nave Yo sé que tapito mi móvil Los tengo asustos como escubí Hacer dineros en mi hobby Se nota en el brillo mi jewelry Los apartamentos son luxury Donde es 25 yo los estoy viendo La torre control, me siento el mejor La compiaba por Lin Miguel, soy el sol Artista local En PR con ejemplo, así suena y mal En México, Cristian Nodal Para todos mis somos el final Puedo parar de mirar mi reloj Antes giro el puro y ahora ya no La vida cambió, pero no cambié yo Ahora estamos arriba Y el que falló se guayó Escarra es porn Nada está mal Siempre en el mall Y los ojos rojos como el traje de weekend En el Super Bowl Cris Tamayo Endaya 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 La bandera de una nación la tenemos nosotros Vamos a representar Salud 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 Trapingas Salud 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 Trapingas Gracias.